Gracias por seguir con nosotros. Nos acompaña en el estudio Ramón Aceves, autor del libro Formación para superarse como los genios. Y el día de hoy nos dará un análisis detallado de la educación y nos hablará un poco de su libro. Bienvenido Ramón, ¿cómo está? Bien, gracias. Qué bueno que nos acompaña. A ver, primero hablamos un poquito de educación. Este 2012 fue un año pues bastante complicado en cuestión de educación en México. ¿Qué me puede comentar de esto? Pues efectivamente este año aparentemente se está iniciando un impulso a la educación que promete el presidente, de manera que tenemos esperanzas de que cumpla con su palabra y se mejore la educación. No obstante, me preocupa la situación de que nadie menciona ni él ni en nuestras instituciones educativas, nadie menciona la necesidad de formar a los niños adecuadamente. Ok. Entonces, ¿qué cree o qué propuesta considera que necesita el Congreso aprobar para mejorar la educación? Bueno, pues una ley que implique incluir en los programas de formación escolar y de capacitación de maestros la materia de formación humana porque nos hemos preocupado mucho por darles darles la formación escolar. Pero olvidamos que no los estamos capacitando para estudiar. ¿Y qué es lo que nos pasa? Al momento de nacer empezamos a aprender y nunca paramos de aprender. Pero entonces, ¿qué debemos de hacer? Pues capacitar a los niños para que aprendan, ¿verdad? Para que estudien. Porque de otra manera van a hacer mal su trabajo de estudiar, ¿verdad? Es increíble que mejor capacitemos a los trabajadores para el trabajo y a los estudiantes, ¿no? Así es. Ahorita lo menciona muy bien y siempre, digamos, culpamos al gobierno. Pero, ¿qué cree o qué puntos importantes serían, no sé, de parte de la familia que puedan aportar para mejorar la educación de sus hijos? Pues, responsabilizarlos todos. Responsabilizarlos. ¿Por qué razón? Porque una de las grandes fallas de la educación está en nosotros los padres. Todos somos responsables del problema educativo que tenemos actualmente. Pero el de los padres es que no estamos formando a los niños desde que nacen. La formación incluye el inculcar a los niños los conocimientos, los buenos hábitos y los valores humanos que se necesitan para lograr que los niños crezcan bien orientados, con un rumbo adecuado para llegar a ser felices, para llegar a tener un futuro digno y satisfactorio. Claro. Ya me comentaban que usted tiene 13 hijos. Sí. Entonces, ¿qué cree, yo le pregunto, qué cree que sea lo básico que se le tiene que dar a los hijos para dar una mejor educación? Lo básico, el idioma, en toda su amplitud. ¿Por qué razón? Porque con ese idioma enseñamos y aprendemos. Entonces, hay que practicarlo, practicando, leyendo, escribiendo, todas las formas de expresión de lenguaje. ¿Para qué razón? Para captarlo, todas las explicaciones y tener velocidad de captación. Porque si no practicamos, no tenemos habilidad, no tenemos rapidez para captar lo que nos están explicando. Así es. Entonces, de todo este conocimiento es de ahí de donde nace la idea de su libro Formación para Genios, ¿no? Así es. Muy bien. Pues ahorita en un momento vamos a platicar más de este, pero vamos a un corte comercial. No se vayan porque en unos momentos más nos hablará más acerca de este libro. Regresamos.